3, 2, 1... La maldad y el terror todo el mundo puede dominar. Y con él, un robot que abriga. Pattinger, el fuerte y muy bravo, es una furia. No puede con él, preparado a combatir. Es el portal, el robot, siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, no allí puede controlar. Dejore la verdad por manguer. ¡Sí! ¡Vamos! 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 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!